¿Qué es el acercamiento del pueblo americano con nuestro pueblo? ¿Qué es el acercamiento del pueblo americano? El premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que la literatura latinoamericana le debe mucho a la cultura americana, conforme en la cabeza. García Márquez siempre expresó que tiene una deuda muy grande. Con las historias de la generación perdida del pueblo americano y acá Juan Carlos Rametti también se basó de forma muy importante en la cultura americana. Por lo tanto, yo creo que recibir la embajadora de Estados Unidos a nuestro pueblo, al departamento 33, es un hecho que va a revistir la importancia decisiva, porque después vamos a conversar sobre algunos temas que nos interesan, que la embajadora sepa de nuestro departamento y que en definitiva nos puede dar una mano, sobre todo en las fuentes de trabajo. Creo que es lo más importante que nos podemos tener. Así que nuestra bienvenida a nuestra bienvenida a la embajadora y por supuesto me gustaría que se dirigiera a la gente del Departamento 33. Bueno, gracias señor Presidente, gracias a ustedes por estar presente acá y gracias a mi amigo el Departamento 33 por acompañar en esta visita a 33 y a cero largo de la visita mañana. Es para mí una alegría estar acá, mi primera visita a este departamento. En el vuelo que me trajo a esta ciudad pude tener la oportunidad de ver la quebrada de los puerros y he quedado realmente impresionada con la naturaleza, la geografía, la naturaleza que es parte de este departamento. Durante esta visita tendré la oportunidad de visitar la sede de Alcruzar y de Línea, que es un instrumento que el embajador, mi gobierno ha estado acompañando de manera muy cercana a las diferentes sedes de Línea, por el gran trabajo que hacen y las importantes actividades que han podido desarrollar en la área agropecuaria. Bueno, tenemos muy buena relación, como ya conoce con Uruguay, en el contexto de 33. El objetivo es tratar de buscar maneras que la embajada en particular pueda crear nuevos vínculos y optimizar aún más esa relación con el departamento para poder intercambiar prácticas, pero también si es posible traer oportunidades a los residentes de 33, a los jóvenes con becas, a los profesionales con intercambio en los Estados Unidos. ¿Cómo es? Pero también, obviamente, si hay oportunidades comerciales, económicas, para poder ver qué podemos hacer nosotros, para ver si hay oportunidades para traer más empresas, instituciones a la región. Hay varias personas dentro del departamento que han participado en el pasado en diferentes programas de la embajada. Una joven en particular quería mencionar por nombre, porque fue una joven que participó en un programa que se intercambió en Estados Unidos, que se llama Historia Carbone, porque Historia es de 33, que tuvo la oportunidad de participar como una joven, como Gonzal, que fue seleccionada a la competencia nacional, fue una de las que se presentó y fue una de las que participó y se destacó por su profesionalismo y su talento, y ahora está estudiando en el fondo de un video. Pero es un ejemplo de muchos otros chicos, jóvenes y profesionales, donde hemos podido traer un poco de oportunidad para poder seguir estudiando, pero también para que conozcan los Estados Unidos y cualquier oportunidad que pueda existir en ese país, que es un gran país. Con eso le quiero dar las gracias luego al Intendente, al Dr. Frati, a los amigos que me acompañan, a el equipo de la AAP, darme la rida para cualquier pregunta que puedan tener para mí. Embajadora, acerca de la temática del presidente Mujica con Obama el próximo 12 de mayo. ¿Sobre la agenda? Sí, la agenda. Bueno, sí, nosotros estamos muy contentos de que por fin se va a ver una reunión oficial entre el presidente Obama y el presidente Mujica en mayo. Hay varios temas sobre la mesa. Hay una reunión entre el presidente, pero hay varias otras reuniones en conjunto con los ministros y otros diferentes funcionarios de ambos gobiernos. La idea es tener mínimo cinco diferentes reuniones con diferentes grupos de personas. Y vamos a hablar de temas como intercambio de ciencia, tecnología y educación, que es muy importante para el presidente Mujica. Y va a haber una reunión solamente, exclusivamente, para hablar de ese tema con ocho diferentes agencias federales de gobierno y personas de gobierno. También va a haber otra reunión sobre inversión y comercio dentro del acuerdo TIFA que tenemos, el acuerdo en marco de inversión. Y en esa reunión van a haber varios ministros, entiendo, del Uruguay y mínimo siete agencias federales de gobierno. Van a haber otras reuniones también con ese tipo de contexto. Pero la más importante, obviamente, es el de los presidentes. Y ahí creo, entiendo que van a tocar diferentes temas. ¿Cómo podemos avanzar bilateralmente para poder hacer más, tener más intercambio educativo, que es una prioridad, y también más contacto científico? Pero también, y ahí lo que vamos a hablar de cosas más políticas, de la región, de cómo estamos trabajando juntos en este espacio multilateral. ¿El traslado de los presos de Guantanamo? Imagino que mi gobierno le va a dar, el presidente Obama, le va a agradecer a Uruguay, al presidente de Múrica en particular, por la consideración que nos va dando para poder estudiar este posible arreglo. ¿Por qué es posible arreglo? Los proyectos no han terminado. ¿Y por qué se ha dicho Uruguay? Estamos en conversación con muchos países del mundo, ya creo que ha llegado hoy como 20 países en el siglo, países terceros, incluyendo casi toda Europa del Oeste y un par de países en América Latina. ¿Y esas personas por qué no han organizado su país? Bueno, nosotros estamos, hay varias personas en Guantanamo que han podido ser procesadas y han podido volver a su país. Hay otras personas que todavía, por razones de ley, no podemos mandar a su país natal, porque nosotros por ley no podemos mandar personas a países donde pueden ser víctimas de violencia. ¿Y en Estados Unidos no pueden estar? Por ley nosotros tenemos procesos internos para poder establecer estas personas en territorio de Guantanamo. ¿Y estas personas a qué se refieren? ¿Personas que son detenidas de guerra? Personas que están en cárcel. ¿Y qué antecedentes tienen? Porque si le ha variado un poco lo que se conoce de estas personas. En algún momento eran personas sumamente peligrosas, después ya no tanto. ¿Cuál es el punto de estar adelante? ¿Estas personas que están bajo negociación, con la que se gana por diferentes países del mundo, son países, son personas que han sido categorizadas por el gobierno, bajo bastante peligroso, este proceso, han sido categorizadas como personas que no son de alto riesgo. ¿Quieres otra pregunta? Gracias. Perdón, la última pregunta. Usted trabajó al lado de Hillary Clinton. ¿Perdón? Usted trabajó al lado de Hillary Clinton. ¿Qué resaltaría de una persona tan importante a la que usted estuvo tan cerca? Dígame. Usted trabajó al lado de Hillary Clinton. ¿Qué resaltaría de una persona, de una mujer tan importante? Bueno, yo tuve la fortuna de poder ser parte de su equipo cuando se lanzó a la presidencia. Y también ser parte de su equipo cuando era secretaria de Estado, ahora está escribiendo su libro, está fuera de mi libro político. Fue para mí un gran, uno de los mejores tiempos de mi vida, poder compartir con ella y aprender de su manera de trabajar y de pensar. Una persona muy humanitaria y muy trabajadora. Gracias.